La incipiente democracia en México obliga a los servidores públicos a rendir informes de labores. Para tal fin, a los funcionarios, principalmente a los surgidos de elección popular, se les permite reguladamente promocionar su imagen y nombre pocos días antes y después de rendir su informe. Cualquier promoción personal, fuera de ese supuesto, por parte de funcionarios públicos, sea con recursos públicos o privados, es considerado un delito y previa investigación, las sanciones van desde la amonestación pública hasta la inhabilitación administrativa para ejercer cargo alguno y eventualmente hasta el castigo penal. Difícil pretextar ignorancia, pues se dice abogada, por lo que violar esa y otras normas legales bajo el ruin y tardío pretexto de cuidar la salud ciudadana, la sitúa justamente en el desvío de recursos públicos para su promoción personal, lo que viene haciendo por lo menos cinco años atrás, escudándose en su supuesto cargo honorífico como presidenta del DIF NESA y al mismo tiempo como líder política de un minúsculo y decreciente grupo de seguidores.